Bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo, dentro de muy poco. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado Maldini. Hola Carlos, hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque. Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. ¡Y da comienzo el encuentro! Venga Julio, bójate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Hombre, Piqué. Ojo, cuando está Piqué en el campo es que... Por eso le llaman Piquenbauer, porque sale bien con la pelota. Y una cosa muy importante de Piqué, el desplazamiento de varones largo que tiene. Viendolo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Oportunidad de gol! Han atajado el peligro. Juega hacia la banda. ¿Y ahora qué? ¡Llega la ocasión! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! ¡Es imposible parar eso! A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. Y la puso a buen recaudo del portero. ¡Y se rompió el candado! ¡1-0! Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, no tienen que dejar margen de reacción. Trata de colarla entre la defensa. ¡Para Messi! Lo hizo muy bien, pero no siempre se acierta. ¡Qué gran calidad técnica! Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo. ¡Pelotazo en largo! ¡Sorprendente resultado! ¡1-0! Tras encajar un gol el conjunto que partía como favorito. ¡Para Recale! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Consigue salir! A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. ¡Vaya paseíto que se ha dado la pelota! ¡Luis Suárez! Esas bandas están viendo mucho trasiego, ¿eh? Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. ¡Jordi Alba! Ota por jugarla más allá del centro del campo. Pelotazo en largo hacia adelante. ¡Aleis Vidal! Sergi Roberto la recibe. Intenta colar ese balón. ¡Prueba suerte! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. ¡Gol! ¡Balón adentro! 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 Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Bueno, un partido de asunto Mayraca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Irán a por el golpe de la victoria o defenderán el resultado, vamos a ver Es falta y el árbitro concede un tiro libre Messi Y abre la banda Qué bien se ha desdoblado ahí, ¿eh? Un corte providencial Qué buena primera parte Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento Empate a uno en un partido muy igualado por el momento El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad Empate a uno Justo a cabo y suena el silbato que da lugar a la segunda parte Qué buen balón adelante Sergi Roberto Pierde el duelo físico Y concede tiro libre El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla Llega la ocasión Gol Y vuelven a romper la igualdad Después del descanso Es que no hay que complicarse mucho la vida Para saber quién ha marcado, hombre No se puede esperar menos de un jugador con esa clase Vargo beep Te va a perder Porś Camacho Sonido 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 Swam Onido Vienen un gol de ventaja Hombre, sin duda es muy meritorio, pero mucho, que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido la pena si consiguen defender el resultado Luis Suárez, la controla Messi, busca una fisura en la línea Mano a Luis Suárez ¡Qué, qué gran parada, señores! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Carlos Sánchez, con la intención de adentrarse más en territorio enemigo Carlos Sánchez, parecía haber dejado sentada la defensa, pero al final alguien anduvo tan fino como él Se ha quedado sin espacio Para no tener que insistir en ese tipo de jugada justo ¡No le queda otra que apretar! Sí, no tiene más remedio ¡Quinza ya golpeó! ¡Les han perdonado la vida! Luis Suárez Jordi Alba Luis Suárez Autor de una asistencia de gol Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes ¡Lamant se le va buscando el remate! ¡Podría haber supuesto el empate! Podría haber supuesto un punto de inflexión en el partido justo Ese gol les habría venido de Perla ¡Eso es saque de banda! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Y aquí arriba! ¡Y cabezazo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! Han demostrado una cosa importantísima en fútbol Que es tener un gran carácter No asumen la derrota sin más ¡Siempre fue el más listo de la clase! ¡Vaya error tan grosero, eh! Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota ¡Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo! Tengo una duda muy importante, es saber si conservarán fuerzas para luchar por la victoria Bueno, bueno, esto es un escándalo, tienen que jugar rápido, será demasiado tarde ¡Se libra del rival! Trata de irse de su marcador ¡Ahí va al centro! Un poco más y el pase habría sido ideal ¡No! ¡Qué buen juego de pies! ¡Ah! ¡No perdona! Así se culmina una gran remontada Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Sinceramente ha sido un ejercicio de fe ¿Cómo han peleado hasta remontar el partido? Un partido decidido en el último momento ¡Espectacular final! Y termina la retransmisión, lo hemos pasado fenomenal Yo quisiera repetirlo Y tú también, ¿verdad Julio? ¡No! Un partido decidido en el último momento Gracias por ver el video.